Pregunta cual, ¿qué? Ahora mismo yo sentía frío, ¿viste? Ahora mismo, y me puse a dar y mandar Bueno, tú sabes que mis cambios hormonales no están nada fácil No están, no yo sé Así que mandarte a callar Baja eso Hola, muy buenas noches Conéctense Compartan, compartan Se los pido De favor Se los pido con mucho cariño Compartan esta directa Algunas directas que yo hago O las cosas que yo comparto Porque así llegan más personas que le hagan mucha falta De estas reflexiones, de estos consejos De las frases que yo envío De una musa así como que Que anda por ahí Hace mucho tiempo Y nada Nuevamente con ustedes este día Hoy, hoy A partir de hoy Sacrificanme un poquito Hace las directas en las noches de aquí de Europa Avisarlo con tiempo Avisarle con tiempo, horario Porque son muchas son las diferencias Y nada Como dice Mi vida, mi amor No te pierdes de una corazón Yo te bendiga mi vida Por este apoyo Como dice la directa de hoy El anuncio que puse Sobre las compras por internet Las personas que tengan acceso Puedan comprar Que se conecten De todas formas Que no puedan Tengan una idea Para el futuro Siempre y cuando Les voy a hablar De las compras de internet Por las cuales Yo conozco Bueno ¿Por qué? ¿Dónde sino? Aquí ¿Dónde todo se puede? ¿Cómo? ¿Con qué? Con menos Un saludo antes de empezar A todas las personas que Aunque no se hayan conectado Pero que sean Disculpen Se han suscrito a la página Están apoyando mi canal de YouTube Que por cierto En mi canal de YouTube No estoy subiendo casi nada Porque Estoy conociendo personas Nuevas En esta nueva página Porque Ya ya tenía otras Pero bueno Fueron cerrarse De amor Ese en el tema de hoy Y entonces quiero Avanzar un poco Conocer gente nueva Avanzar un poco Aquí En esta página Que me está yendo bien Estoy más coordinada ¿No? Entonces tengo Una idea Correcta ¿No? Mejor Basada en lo que yo quiero Y Dios me permita Entonces Quisiera que se conectaran Más personas por ahí Que dicen Ricardo No No me imagino Eso es imposible Pedirle Eso está de más Es imposible pedirle Aquí dice Ricardo Mi esposo Que es siempre ahí Apoyándome Apoyándome A la causa Que Que no Que en Cuba Hay gente de mi tierra Como si no fuera la de él Que no me pueden apoyar Porque seguro que hay apagones Apagones Que no hay corriente En toda Cuba Eso es un tema Eso es un tema Que no se puede hablar aquí Porque ustedes Las personas que se conocen aquí Que me entienden Suscrito a la página Son latinos Porque quizás no conozcan mucho Sobre lo que pasa en Cuba Bueno voy a esperar Algunos ahí Para que se conecten Y entonces darle una Un mínimo técnico Una información ahí Buena porque Ah Me faltaba Que yo me trancó Me toco Me quedé en banco Y me voy de guión Les envío un saludo A todas aquellas personas Que se han suscrito Han llegado a la página Le han dado me gusta La están siguiendo Esto empieza ahora Esto es una manera de De motivarlo ¿Ves? Motivarlo Como digo Haciendo más comer Les envío Un saludo De las grasas Infinitas Con un gran abrazo De apoyo Y Les deseo Muchas bendiciones Esto es una Una forma De enviar Como ya les he dicho En otros videos En frases En reflexiones Consejos De De economía ¿Ves? Porque Las personas De hoy No todas Tenemos acceso ¿No? A la A las ropas Caras Todo el mundo Quiere tener hoy Una cirugía plástica Una ropa cara Ok Eso lo entiendo Yo también Yo también quisiera Creo que Si no me equivoco No te lo voy a sacar cuenta Ahora después me preguntan Después nos vemos Después en otra ocasión Yo le cuento Es que tal Yo no recuerdo Haberme comprado algo De marca Que arrancar Solo Con pares Apagos Por la equivocación Y todavía Lo tengo Porque lo cuido Como Pero como yo Apenas algo Y entonces Trato de 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 darle Mucha fuerza Mucho ánimo ¿Ve? Con Muchas Muchos videos Reflejando A las personas sencillas Que no tienen recursos ¿Ve? Y este Este tema de hoy es Comprar por internet Pero barato ¿Dónde si no? ¿Y con quién si no? Conmigo Donde todo se puede Con menos ¿Sí? ¿Cómo que no? Claro Como les decía ahorita Desgraciadamente No todas las personas Tienen acceso O porque no tienen Conocimiento O Porque Como por ejemplo Cuba Yo sé que Algunas personas Han seguido A esta página O le han dado Entonces Cuba es un país Complicado Bien complicado Todo Prohibido Y todo es un problema Entonces tampoco Hay internet Suficiente No tiene acceso A muchas cosas ¿Ve? Ellos están En la prehistoria Y entonces Bueno Para las personas Que tienen Esa posibilidad Porque todos Países Conocen de eso Lo que pasa Es que no todos Tienen Recursos ¿Ves? Yo tampoco Lo tengo Yo no soy rica Yo no soy millonaria Yo sobrevivo A la vida Y trato De sobrellevar Y Me programo Me Me programo Digo Esto es para esto Y guardo Y la Cojo la mitad Y la guardo Y esto es para esto Y así Y Decidí Este año Este año No Estos veces Bueno Si Porque ya cuando Finalice el año Ya yo Antes de finalizar el año Yo creo que Yo terminé Pero bueno Todavía Sartan unas cositas Me programé Para Un videojito Que yo tenía Reunido Dije Bueno Para Nos hacían falta Algunas cosas Y fui saliendo De ellos Y entonces La primera vez Que yo Conocí Yo Yo Aquí En este país Rusia Hay muchos Accesos Lógicos Europa Muchos Accesos A A A A A A Para Comprar Hoy en día Está un poco Difícil Porque Restinciones A A Causa De las Restinciones Por la Guerra Un plan Pero bueno Este no es el tema Política Para Y entonces Antes De todo Esto Yo Conocí La Aplicación Porque Quería Probar Como Toda Persona Latina Que Yo Un País Quiero Un Se Por Internet Que Le Llen Las Cosas Y Que Tú Las Veas A Tu Gusto Dejame Buscar Para Enseñar Que Tú Las Compras Tu Gusto Pero Siempre Económica Barata ¿Verdad? Claro A Tu Gusto Porque Yo No Se De Comprar Barata Una Cosa Que No Me Guste Una Que Yo Compre No No Me Quede Bien ¿Ves? Como Por ejemplo A mi Ya Me Ha Pasado Y Que Eso Es Un Dinero Mal Gastado No 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 Está Bien Porque Es Un Dinero Ahí ¿Ve? Que No No Se Emplea No No Entonces Para Usted Este Consejo Cuando Usted Vaya A A Abrir Una Aplicación Para Comprar Por Internet Primero Revise Todo Le Van Por Supuesto Porque No Todas Las Aplicaciones Cuando Tu Llega Pagas Eso Es Ya Pagando Y De Capricarte ¿No? Aprobar Pero Al 100% Le Digo Yo Yo Ahí La Puse En La Historia Mía La Aplicación Yo Es En China Y Es Lo Máximo Lo Máximo Máximo Aquí Te Digo La Prueba De Las Cosas Y Cómo Llegan Con Sus Paquetes Y Todo Yo Yo Probé Con 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 Areticos Pulcitos Sotijitas Cosas Que No Llegan A ver No Llegan Ni A Dos Dólares Si Me Recuerdo Ya Se Al Al Porque Tienes Que Suscribir Por Un Con Electrónico Con Electrónico Todos Tus Datos Tienes Que Tienen Gmail Correcto O Yahoo O El Que Sea Pero Bueno Porque Tiene La Notificación Número De Telefono Tu Dirección Todos Tus Datos De Tutor Tarjeta 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 Para Paral Y Yo Probe Con Eso Porque Soy Altamente Desconfiada Altamente Desconfiada Y Que Hice De La De La De Gastar Mínimo Comprar Es Sotijitas Cosito Porque Todo Es Un Sacrificio Grande Compré Cosita Porque Me Gusta Mucho La La Bisutería Aletico Y Esas Cosas Y Invertí Entonces Vi Resultado Y Todo Eficiente Tu Vas Correo Y Tus Datos Todo Ahí Bien Tienen El Paquetico Mira Viene Así Mira Cuando Es Roba Cuando Es Roba Viene Así Con Con Esto Miren Dice John A ver Porque J J J O M Viene Así Con El paquete Con El Grande Pero Ah Mira No Si Tengo Que Yo Tengo Que Hablar De Lo Principal Que Es La Economía Por Eso Estoy Conversando Con Usted Hoy Esta Directa Porque Para Mi Sencillo Es Mi Sencilla Yo Necesito Mostrarles Que Si Se Puede Miren Miren No Se Por Que Esto Al Reve Miren Aquí A Ver Si Se Ve A Ven Bueno Aquí Dicen 3 Estas Reve 3 3 Más Más Menos 100.000 Moneda Rusa 3000 Rubio Y Pico Ven En La Moneda Rusa 3000 Rubio Y Pico Bien Siendo Unicado Como Cuanto Más O Menos Eh Uno Bueno Como 40 ¿No? Como 40 ¿Verdad? Más o menos Unos 40 Y Pico 50 Pone 50 50 Que Tú Inviertas 50 ¿No? En Lo Que Te Guste En Vallas Cosas ¿Ven? Yo Invertí 50 Dólares En Varias Cosas En Blusas De 100 400 Así Especialmente Bueno Fueron Cosas Que Como Al Invierno Me Adelanté Para Que Lleara Tiempo Fui Pidiendo Cosas De Acorde A La Temperatura Aunque Yo Esté Así Pero Hace Frío Así Estamos En Frío Lo Déjame A ver Había Aquí Para Enseñarle Más o Menos Mínimo Técnico Es También Aquí Miren Esa Que Se Ve No Se Ve No Se Vuelta Rebe Esto Bueno Momento Momento Que Estos Con Carmas Porque No Estoy Dada Duda Es Una Dieta Y Quisiera Que Muchas Personas Se Conectan Eliani Eliani Buenas noches Mi amor Gracias Por Entrar Aquí Este Es mi Perfil ¿Verdad? En En Todos Los Países Esta Aplicación Funciona Y Es Magnífica 100% Eficiente No Le Tu Quieres Si Ustedes Quieren Eliani Puedes Comprarse Allá En España Tu Crees Que Pero Hay Cosas Que La Persona Compa Muy Tener Porque A Su Gusto Ve Bueno Está En Europa Y Si Hay Cosas Aquí Uses Como Este País En Todas Cosas Entonces Aquí Aquí Tú Pides Aquí Está Mi Perfil No Se Ve No Se Ve Ah Si Si Miren Mi Perfil Aquí Bien El Perfil Que Está Ahí En La Página No Es Mentira Está Ahí Entonces Ustedes Buscan Ahí Las Ropas Que Les Gusta Se Suscriben Se Hacen Un Perfil Abren La Aplicación Bajen La Aplicación O Bajen La Google Se Suscriben Pongan Todos Los Datos En Que Página Que Llegué Tarde Ah John John Tiene Un Palito Espérate Así Está Tiene Un Palito Con Una Bolita Arriba Y Dice John Buscala Por La Aplicación De Google Play Store Pero Ustedes Metan Eso Ahí Tú Coge Y Te Suscribes Pones Todos Tus Datos Va Leyendo Si Y Es Buenísima Mija Buenísima Buenísima Llega Todo A Tiempo A Tu Gusto Eso Me lo Enseño A Mi Amiguita Mía Que Ella Le Gusta Todo Eso Entonces Le Gusta Todo Y Cogí Y Si Yo Yo Primero Probé Porque Soy Dudosa Y Desconfiar Yo Probé Con Unos Anillitos No Estos No Estos No Unos Anillitos Muy Bonitos Por Cierto Es Fantasía Pero No Se Pone Y Artesanal Para No Gastar Mucho Dinero Y Me Llegó Todo Bien Todo Bien Y Mira Mira Esto Elian Mira Para Quédate Mira Todo Esto Este Paquete De Mil Julo Yo Hice Mi Mi Facturita Y Dije Déjame Comprar Unas Brusitas Esto Ya Me Llegó Tarde Porque Para Verano Y Me Llegó Tarde Pero No Importa Mira Es Abierta Es Abierta Mira Viene Cada Uno En Su Paquetito Sellado Y Tome Con La Dirección De Casi Todo Mira Viene Aquí Con Tu Dirección Sella Y Todo Compré Esta Mira Es Que Buena Estar La Ropa Mira Para Acá Mira Ya Ya Revertido Y Porque Ya Me Había Probado No Con T Señores Por Si Acaso No Se Muere El Día Yo Me La Probe Porque Tiene Que Estaba Ansiosa No Espera Dieta Espérate Dijeme Probar Ay Dios Mio Como Esto Espérate Voy Como Queda Ustedes Vean Mi esposo También Se Compró Por Ahí También Camisa Abrigo Muy Buena Muy Buena Uy Pero Que Con Esta Blusa Mi Madre Mira Como Queda Espérate Miren Esto Lo Único Que Fallé Es Robarme La Otra Mira El Unico Que Fallé Fue Que Espérate Que Yo Uno Tiene Que Saber La Tallas La Tallas Porque Uno Engorda Uno Se Pone Flaco Vean Así Y Estas Estas Ah Mira Estas Mira Estas No Tenían Ropa Apenas De Invierno Bonita Pasaría Un Día Creo Que No Salgo Mucho Yo Soy Casera Mira Estas Ojalá Hay Muchas Otras Mujeres Estén Conectadas Para Y Entonces La Batilla De Casa Ahí Si Me Confundí Porque Yo Creía Que Yo Estaba Todavía Barbie Barbie Y Todas Las Batillas Están Muy Sexy Pero Casi Me Llegan Hasta Aquí Mira Esto Eh Si No Se Cuando No Se Cuando Iré Bueno Algún Dí Espero Que Aunque Sea Que Me Coja A La No De Verdad Yo Tengo Mío Se Ir De No En Mi País No En Cuba Yo No Más Pero Aquí Me Da Miedo Pero Bueno Tienes que Que Yo Salgo Y Me Coja No Pues Siguimos Diciendo Bueno Sí Mira Esta Esta Fue Una Facturita Y Se Compró Una Muda De Ropa De Hilo Hilo Claro Y Si Estamos En Invierno Mira Esta Que Bonita Mira Ojalá Y La Gente Se La Mujer Se Conectada Entonces Yo Estoy Mostrando Esto Mira Esta Mira Esta Que Bonita Mira Esta Como Es De Cuello Y Es Ahí Y Entonces Ay Espérate Ay Mi Madre Ay Dios Mía Espérate Mira Como Hay Paquetic Cada Una Mira Esta Fue La Que Más Me Gusto Y Resulta Ser Que Acá Pero No No Estira Tienen Que Estar Muy Pendiente A Eso Sabes Que Mira Esto Mima Miren Esto Mujeres Con Énse Mujeres De Mi Página Yo Sé Que Empiezo Ahora Pero Mira Mira Esto Es Es Una Blusa Cortica Alante Y De Pico Atrás Con Mangas Mira Con Mangas Está Chulita Pero No No Estira Tenía que haberla Cogido De Más Ancha Más Ancha Pero Que No Leí Cada Ropa De La La Aplicación Trae La Descripción De La Tela La Talla El Largo Sí Y Por Ejemplo Yo Como Soy Detona Espalda De Bosteadora Yo Tengo Que Pedir Porque He Embordado Miren Esto Mira Esto El En Esta No No Fallé No Fallé Mira Esto Buena Tela Ay Disculpen Dos XL Pero En Estas Cosas De Tela Son Tres XL Y En Las Batas De Dormir Miren Esto Es Es Una Blusa Si Hay De Todo Mis Abrigos Preciosos Abrigos Lo que El Pedido Demora Un Poco Más O Más Más Un Mes Entonces Te van Poniendo Tú Vas Siguiendo Porque Tú Puedes Seguirlo En La La Aplicación Ricardo Se Compró Y Lo Tiene Un Juego De Hilo Camisa De Manga Con Pantalón Blanco Bello Pero Ya Yo Había Comprado Aquí Ya Yo Había Comprado Aquí Yo Fui A Primera En Innovar Esto Pues Nada Mi Gente Y Esto Que Me Lo Compré Porque Estoy A Base Faja El Dian Porque Yo Subí De Peso Ociblemente Que Ya Estaba Que Ni Podía Dormir Me Falte De Ahí En La Barriga Estaba Un Cerulito Y Barrito Y Estaba Todo Mundo Junto Y Que Va Y Entonces Ya La Ropa Los Pantalones Que Yo Tenía Ahí Que Me Hacen Falta Para Invierno No Me Cerraban Y Parecía Un Tamarito Amarradito De Esos Vivos Que Tú Te Los Cones Y Están Amarradito Así Así Y Dije Que Van No No Me Gusta Estar Elian Con Nada Que Me Moleste Arriba Que Me Apriete Ni Uña Tú Sabes Que Yo Yo Nada Eso Ni Nada Ni Pestaña Nada Eso Nada Que Todo Eso Que Me Sobre A Mi Uy Que Por Tres Mil Y Pico Un Poquito Y Piquito Si Mija Si Mira Esto Eso Es Un 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 Gold Cell Miren Para Acá Mi Gente Bueno Claro Los Hombres En Este Caso Pueden Tener Una Idea Para Sus Mujeres Si Se Conectaran Ahí La Página Da Igual Pueden Tener Una Idea Para Sus Mujeres Y Decir Se Lo Aconsejable Que Ponen Mi Este Este Vienen Bien Seguradito En Paquetes Selladitos Y Todo Con Dirección Entonces Tú Vas A Recoger El Paquete Te Piden El Pasaporte De Todo Tu Firma Y Ya Mira Ven Esta Esta Fue Mi Mi Primera Compeñón Después Que Probe Con Cuatro Pesitos Son Unos Enterizos ¿Ven? ¿Ven? Miren aquí Son unos enterizos ¿Ven? Pero esta tela si es buena Mira esto ¿Ven? Esta tela si es buena Miren esto Nunca me lo he puesto Porque no se me lo he puesto Esta fue mi primera compra Mira esto Este es el primer puesto Este sí Porque este me encanta Este es el primer puesto ¿Ven? Este es de ella Tres años Mira Viene con la blusa ¿Ven? Viene con la blusa El encaje Entonces mi gente Bueno Le mostré Cocidas Pero Con la iniciativa Y con el mensaje Que Le empecé diciendo Que Es muy efectiva Es muy Buena En la eficacia En la seguridad Y todo Pero Sí He comprado Sí Pero Lo lógico es A lo que yo iba a hacer Esta directa Es que también Te da Acceso A cosas Económicas Miren Por ejemplo Esto Es de vestir Este es juego ¿Verdad? Este es juego Esto me gustó No pasa De Veinte Veinticinco dólares No pasa Y esto Es Una ropa De vestir ¿Entiendes? Lo enterizo Cuando tú Buscas Una ropa Que te guste La tocaste ¿No? La tocaste A partir De que tú Tocas Esa Esa ropa Y le das Un corazoncito A partir de ahí Te salen ropas Parecidas A ella Que te gustó Más El precio Si coges Una ropa De Por ejemplo De 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 quince dólares Vaya Económico De quince dólares Te salen cosas Así Económicas ¿Ves? Y así sucesivamente Y nada Era esto Que aunque compres barato Compres bonito Y Cosas buenas Porque No hace falta Miren Por ejemplo Los ricos Los millonarios Tú no lo vas a ver Con una ropa Con una ropa ¿Qué? Que tenga la marca ¿Ves? Que tenga la marca No lo vas a ver Porque es que a ellos No les importa No les interesa Que la gente Lo vean Con la ropa de marca Entonces Yo he ido Aprendiendo de ellos Aparte que Esto siempre Yo Lo he hecho En mi canal De YouTube En otro lado Yo siempre he ido Por esta 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 línea Esta idea De motivar A las personas Que necesiten Ideas Porque no tengan Recursos Porque tengan Situaciones Económicas No tengan Trabajo Y se atacan ¿Ves? Porque hoy por hoy Las personas Quieren tener Uñas postizas Quieren esto Quieren aquello Quieren todo Y la vida En todo No se puede tener Pero si tú Quieres tenerlo Asume las consecuencias Y arriesgate Que si lo tienes Porque los ricos Como he dicho Los ricos Los millonarios Los que son muchos Hoy en día No nacieron No nacieron Un millonarios Ufff El 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 90% O, vaya, para no poner el 99% O 95% Mucho Eran pobres Pobres, pobres Y pasaron bastante Necesidades y calamidades Pero nunca, nunca se Nunca Desistieron a su idea Nunca Se detuvieron a pensar ¿Por qué soy tan desgraciado? ¿Por qué soy tan? Claro, no todo el mundo llega a millonar Todo el mundo no llega a A eso, ¿no? Si no, pero bueno Avanzas Das pasos adelante, ¿ves? Con ese menos La vida es una ruleta Hoy tú tienes Mañana no Pero cuando tú no tienes Y tú vienes de abajo Y tú sabes cómo Cómo buscarlo de abajo Qué hacer desde abajo Qué hacer con lo que tienes Con ese poquito que tienes Cuando tengas el más Te va a ir mejor Porque sabes administrarlo Sabes sobrellevarlo Y poco a poco Yo también he ido A través de todos estos mensajes Yo también he ido Haciendo estudios De mercado de esto Claro Lógico Si yo te enseño Tengo que aprender Mucho más De lo que te enseño ¿No? Bueno Muchas gracias A todo aquello que se De la persona Ariani Que hace en mi vida Muchos saludos a Yorman A tu niño Por estar aquí Conmigo Muchas bendiciones Y que Dios nos siga Guiando por el buen camino Que nos hace mucha falta Por ejemplo Nosotros aquí en Rusia Que no sabemos mañana Dios no nos cuide Nos proteja Nos vemos Y ojalá Y esta directa Las compartan Con la Con la idea De que pueda ayudar A otras personas Ya sé mi amor Cuídense 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 Cuídense